La abogada Tania Pastor explicó que con las transferencias hechas por la Asamblea Legislativa a organizaciones no gubernamentales se habrían cometido diferentes delitos. Como un mecanismo para pecular, para funcionarios públicos, para lavar dinero con la ayuda de personas privadas o de personas particulares y también quizás probablemente utilizando mecanismos falsiarios, es decir, falsificando algún tipo de documento. Y señaló que todas las personas con alguna participación deberán responder por sus actos, ya sea en un proceso civil o penal. Entonces lo que puede pasar con esas otras personas, que quizás no vayan a poder ser posibles reclamarles algo penalmente, pero se les podría reclamar, hacer su reclamo a través de extinción de dominio, que se logre la restitución de bienes a nombre del Estado que hayan sido adquiridos fraudulentamente. Explicó que estos hallazgos podrían revelar un mecanismo defraudatorio estatal con el involucramiento de otras instituciones como la Corte de Cuentas. Porque en donde haya dinero público, la Corte de Cuentas tiene que estar fiscalizando. De lo contrario, podríamos incluso estar hablando de un mecanismo defraudatorio tipo ese aparato estatal organizado para criminalidad que tuvimos ya representado en las condenas del caso SACA. Los resultados de la Comisión Especial deberán ser informados a la Fiscalía General de la República. Con cinco abstenciones y 65 votos a favor, este dictamen se da por aprobado. La nueva Asamblea Legislativa aprobó la suscripción de dos créditos con el Banco Mundial y uno con el Banco Interamericano de Desarrollo por 600 millones de dólares que serán orientados a los proyectos que fortalecerán la atención a la salud, cuido y educación que presta el gobierno del presidente Nayib Bukele a la primera infancia. Este primer financiamiento podrá permitirnos mejorar la calidad de vida y la educación de la niñez salvadoreña que históricamente ha sido excluida. Este mismo día comenzamos a arrebatarle niños, niñas, generaciones completas a la pobreza y a la migración. Con el financiamiento será modernizada la atención de salud materno-infantil desde antes de la fase de gestación hasta los ocho años. Además serán invertidos recursos en la infraestructura y formación de docentes especializados en la educación de la primera infancia. Las madres tendremos la certeza de que nuestros hijos recibirán las mejores herramientas y cuidados que necesitan para crecer siendo mejores personas. Los niños salvadoreños podrán tener una vida plena y estar saludables sin importar condiciones sociales y económicas. La bancada de Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC, avalaron la inversión en educación y salud de la niñez salvadoreña. Mientras que la minoría opositora en el Congreso se opuso al financiamiento del desarrollo de la primera infancia, a tal punto que externaron su dolor de invertir en este sector. Duele, claro que duele, porque al final lo que se está poniendo en juego es el futuro del salvador. Entonces, ¿cuál es el negocio? ¿Hacemos más cárceles o invertimos en la educación y construimos más centros educativos? La primera dama de la República, Gabriela de Bukele, impulsó la política de primera infancia, que tiene como principales objetivos prevenir la pobreza, desigualdades y la falta de oportunidades. Con la aprobación de los decretos legislativos, la nueva Asamblea reafirma su compromiso de garantizar el pleno desarrollo de los salvadoreños desde antes de su nacimiento. El gobierno del presidente Bukele ha hecho historia en la gobernanza del país. Desde su llegada a la presidencia, incluyó a todos aquellos sectores desprotegidos y olvidados por décadas. Uno de estos sectores fue la niñez, a la cual jamás se le apostó para su desarrollo. Al contrario, los gobiernos anteriores solamente jugaron con sus sentimientos al decir que les entregarían una computadora a cada niño y niña del país. Pero esas solo fueron falsas esperanzas. Hoy es momento de las buenas noticias. Esta vez, a través del despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele, se está priorizando a la primera infancia, en la cual se va a invertir 600 millones de dólares obtenidos en créditos, desglosados de la siguiente manera. 100 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo para ejecutar la iniciativa del Programa de Mejora de Calidad y Cobertura Educativa, Nacer, Crecer, Aprender. 250 millones de dólares al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, con el cual se pretende financiar el proyecto denominado Crecer y Aprender Juntos, Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador. Otro crédito de 250 millones de dólares para llevar a cabo el proyecto Creciendo Saludables, Juntos, Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador.